Bien, seguimos en Mesa Política ya en los últimos minutos del programa de hoy de cara a las próximas elecciones primarias del domingo que viene. Con nosotros Marcelo Lewandowski, senador departamental por Rosario, precandidato a senador nacional por el Frente de Todos, Marcelo, buenas noches. Sergio, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, primera pregunta a todos los candidatos que han pasado por Mesa Política. ¿Por qué la decisión de ir por el Senado? A veces las construcciones políticas van llevando por estos caminos y creo que después de haber estado, bueno, poco más de un año y medio en el Senado del Departamento de Rosario se dio esta posibilidad, esta síntesis que se hizo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial y me propusieron creo que un crecimiento muy importante y una chance de seguir, bueno, estando en lugares importantes para poder hacer lo que uno considera importante también y trabajar con mucha seriedad y responsabilidad como lo venimos haciendo. Nosotros reflejamos todos los días cuestiones que tienen que ver con la inseguridad. Sigue siendo la principal demanda. Sin dudas. ¿Cómo te toma esto y de qué manera, digamos, se puede encarar a través del lugar que vos estás buscando ocupar? Ojalá fuera un tema que como una pavimentación empezás un día, lo terminaste y se solucionó. Bueno, indudablemente que decimos que son muchas cosas las que se están haciendo pero todavía insuficientes y son después de tanto tiempo de instalación de temas tan complejos como el narcotráfico, indudablemente que va a llevar un tiempo seguir recomponiendo diversos temas. Desde la cuestión social claramente, en donde uno creo que está trabajando y estamos haciendo cosas y que esta pandemia ha puesto una situación realmente compleja y más profunda de la que traíamos, en donde hay sin dudas después cuestiones que tienen que ver con todos los aspectos técnicos, con el aspecto tecnológico, con el aspecto de la formación policial, en donde hay muy pocos policías, esta es la realidad, son más los que se fueron que los que entraron y ahora se multiplicaron los cadetes de policías puestos allí y además con una capacitación necesaria, y después está el tema de la justicia y de trabajar en lo que corresponde, del servicio penitenciario, esto es un tema transversal que tiene muchísimos temas, muchísimos puntos a atacar. Hay cosas que corresponden a que nosotros las hagamos y creo que estamos trabajando en el aspecto social, para resolver ese aspecto social no se sale de otra manera que con posibilidades de estudio, de formación y de trabajo, y creo que en la medida que se siga dando este auge en la economía, que uno pueda empezar a ver que las fábricas se mueven, que la economía se mueve, uno puede pensar que a través del trabajo y de la dignidad que otorga eso puede ir variando uno de esos aspectos. Pero indudablemente que después hay cuestiones muy puntuales que el tema de la justicia es un tema a resolver y cada uno tendrá que hacerse cargo de lo que le corresponde en cada uno de los engranajes. Entonces, si del servicio penitenciario te siguen manejando el delito, bueno, habrá que atacar allí. Desde la Cámara de Diputados de la Nación están frenados, por ejemplo, el proyecto de reforma que significaría más juzgados federales en la zona del Gran Rosario para atender los temas complejos que tienen que ver con el delito del narcotráfico. Indudablemente que esto no salimos solamente con la provincia de Santa Fe. Lo vamos a salir con que Argentina también, desde todos sus ámbitos, encare una situación que si uno la analiza con otros países que han tenido situaciones similares, ha sido realmente, una vez que se instaló el narcotráfico en un lugar, ha sido muy complejo. Lo que tiene este gobierno como fundamental medida para enarborar es que no vas a encontrar esa relación o ese vínculo o esas sospechas que pudo haber en otro momento. Acá no vas a tener un ministro que diga que le ofrece un abogado a un policía que está siendo investigado por el narcotráfico. Eso en este gobierno no lo vas a encontrar. Y me parece que ese puede ser un avance también. Marcelo, ¿han provincializado la campaña para lo que son cargos nacionales? No, yo creo que hay un modelo económico que se traduce en la provincia y hay una cantidad de obras y de infraestructuras que se viene bajando de nación hacia la provincia y lo que tiene Santa Fe es potenciarlo con su propia impronta y su propia riqueza. Y esto es lo que ha hecho el gobierno santafesino de Omar Pelotti al margen de la pandemia en la que todavía estamos, en la que todavía se sigue el proceso de vacunación. Pero es un modelo que con nuestro potencial está dando sus frutos y lo están marcando los números. Es de las provincias que más rápido se recuperaron o por lo menos que empieza a mostrar números más importantes. Entonces nosotros siempre dijimos, este es un modelo que se replica, un modelo nacional de producción que se replica en la provincia de Santa Fe. Y esto es lo que se está mostrando. ¿Por qué no hubo foto con Cristina y con Alberto? Pese a que son la lista que apoyan la vicepresidenta y el presidente de la nación. Hubo una presentación de Alberto, un mensaje el día de la presentación de listas y hubo una reunión que tuvimos con Cristina. Los principales, los que encabezamos las listas, tanto de senadores como de diputados, una reunión con ella en Casa Patria. Y en donde hablamos y manejamos esa alternativa. Bueno, esta semana va a haber, el otro día hubo un Zoom con el presidente también, donde estaba en Tecnópolis y nosotros estábamos vía Zoom. Y donde también hay una posibilidad de que se pueda producir, bueno, esta semana algunos otros encuentros. Esa es la alternativa que se maneja. Fue muy duro, Agustín Rossi, fundamentalmente con el gobernador a la hora de la definición de las listas. ¿Vos creés que pueden terminar unidos y juntos después del resultado del domingo? Nosotros lo dijimos desde el primer momento. Nuestro principal adversario está en noviembre. Nosotros queremos seguir instalando esta idea y este modelo productivo. Queremos seguir instalando que esta es la idea para salir. Que vemos como las pymes crecen. Que vemos como las pymes cuando no se les abre la importación indiscriminada, están creciendo y están sumando mano de obra. Que a través de la obra pública, a través de la obra de infraestructura, son las medidas necesarias para salir. Nunca confrontamos con nuestros rivales circunstanciales de las PASO. Nosotros creemos que se ganó por la unidad en el 2019, tanto en Nación como en Provincia. Esa no puede dejar de ser la consigna si queremos seguir teniendo posibilidades de renovar los ejecutivos, tanto de Provincia como de Nación, en el 2023. Así que es una idea, por supuesto, de nosotros que el día 13 de septiembre, yo siempre nombro este gesto, ¿no? Porque provengo del espacio de María Eugenia Bielsa, y ella tuvo un gesto de ir al día cuando se perdieron las PASO del 2019, y trató de acompañar, no, trató, acompañó a quienes soy el Gobernador de la Provincia para que esos 200 y pico mil votos que había sacado en las PASO puedan trasladarse en la General. Y eso tiene que pasar a partir del 13 de septiembre. Institucionalmente, ¿qué impacto puede tener el resultado de la primaria en el frente de todos? Si tu lista gana, ¿qué pasa con la vicegobernadora? No, bueno, yo creo que deberá volver, ella pidió licencia, deberá volver y transcurrir el término que marca la Constitución hasta el 2023. Me parece que no le hace bien a la provincia que nosotros ya demasiadas cuestiones han pasado, y en el Senado donde yo estoy haciendo esta gestión, estoy en esta gestión desde el Departamento Rosario, demasiado lastimado está saliendo la institucionalidad de la provincia como para pensar que la tenemos que seguir ahondando. ¿No se juega mucho el Gobernador poniendo el nombre en su lista, teniendo en cuenta que depende de un resultado? Él interpreta, y lo ha dicho desde el primer momento, que quiere poner todo para bancar su primera gestión, o por lo menos su primer término de la gestión, y una elección intermedia sin duda que complicaría, y bueno, está jugando este partido con todo, y me parece que poniendo y mostrando que esta es la lista de la unidad del consenso que se dio entre Nación y Provincia. Siempre hay riesgos, el que no toma riesgos en la vida realmente va a trascender poco, porque... Claro, pero es la gobernabilidad, Marcelo. Sí, pero yo no... A mí me da la sensación que las cosas, digamos, no las pone Perotti a la gobernabilidad en juego. Me parece que es difícil entender que después de un 2019, donde se logró después de 12 años el frente de todos recuperar el gobierno, que después de una pandemia sobre... Bueno, ya perdí la cuenta, pero si hablamos de 20 meses, 17 fueron en pandemia, que uno tenga una interna en ese lapso, eso es, sí, por lo menos curioso. Lo que la interna no une, ¿la general lo une? Yo entiendo que, sobre todo la militancia y aquellos que defienden el modelo que se da desde Nación, con Alberto, con Cristina, y replicado y aumentado y proyectado en Santa Fe, se va a entender perfectamente y se va a entender que Santa Fe y este modelo necesitan dos senadores y necesitan no solamente los tres diputados que se renuevan, sino cuatro o cinco. Y me parece que no va a haber ninguna duda de dónde va a estar el voto en noviembre, porque hay una conciencia y un entendimiento de lo que son las ideas y por dónde vamos y qué es lo que hay que defender, en defensa del trabajo, de los puestos de trabajo. Eso es lo que no hay que perder de vista. En este país se perdieron, por el cierre de pequeñas y medianas empresas, 135.000 puestos de trabajo los últimos cuatro años. Entonces, y después nos tocó la pandemia. Entonces, con una política productiva, con una política que tiende a dar la capacitación necesaria como los empleos jóvenes que se están dando tanto en Santa Fe como en la Nación para emplear a jóvenes que van de 18 a 30 años para que tengan su primer empleo, cómo el Estado aporta para que el empresario pueda capacitarlos y después quedan en ese plantel. La concepción de capacitar, dar trabajo y que las empresas puedan producir, me parece, y si pueden exportar mejor, me parece que ese es el modelo y todo el ámbito productivo que tenemos en la provincia de Santa Fe, no solo las pymes. Hace dos años te impusiste en una interna, dentro de lo que era el frente, ¿le ganaste a la intendenta de ese entonces en la general? Sí. ¿Hoy vas a otra interna como candidato a senador nacional? Si hay un triunfo de tu candidatura y en noviembre el Frente de Todos gana, ¿hay un Lewandowski 2023 para Rosario, para la provincia de Santa Fe? Senador, hoy pienso en eso, pienso en ganar, pienso en que ganemos, no es un proyecto individual, es un proyecto colectivo. Pienso desde que gané en hacer las cosas bien, en meterle todas las ganas y toda la pasión con la que hice en mi anterior profesión, hacerla acá. Tratar de escuchar, tratar de aprender, tratar de acompañar a todo aquel que lo necesita y todo lo que podamos hacer lo hacemos, desde lo propio hasta gestiones, tanto a comunas, a intendencias, a instituciones, y tengo un equipo que me banca y está muy comprometido. Lo mismo pienso al 12 y después a ganar. Yo lo que aprendí en la vida es que cuando vos te levantás tenés que hacer lo que te corresponde hacer con responsabilidad y con pasión todos los días y regando la plantita. Después, a dónde te lleva la vida, has sido muy generosa conmigo en mi anterior profesión haciendo eso. Entonces, ahora que estoy en política no voy a cambiar el estilo y no quiero en Argentina proyectar a dos años. Así que uno hace bien lo que tiene en manos. Después, el hombre y sus circunstancias. Gracias por venir esta noche. Gracias por invitarme. Un gran abrazo. Muchas gracias. Marcelo Lewandowski, precandidato a senador nacional por el Frente de Todos de cara a la primaria del próximo domingo. Bueno, ya sabés, el domingo a esta hora, operativo especial, elecciones primarias 2021 en la pantalla del 3, con resultados, con un despliegue de móviles a lo largo de toda la ciudad, con cobertura también en la provincia de Santa Fe. Son las primarias y, por supuesto, los resultados los tenés aquí en esta pantalla. Un gusto de haber compartido esta noche con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!